Nos parece que la candidatura presentada ayer por el PSOE solo tiene el objetivo de entregar la presidencia de la MCP a Navarra Suma. Además, nos parece irresponsable. Y lo decimos porque estos días en la calle se está mostrando la preocupación por la situación climática del planeta. Ayer mismo, por ejemplo, también la candidata del PSOE lo nombraba en su rueda de prensa. Pues bien, esta tarde se puede dar la paradoja de que su postura acabe dando el Gobierno de la MCP a Navarra Suma. Un grupo que lo único que ha trascendido a la opinión pública es que está en contra de un plan de residuos que tiene en cuenta el reciclaje y la recuperación de materias primas o que en materia de movilidad está intentando revertir los avances que se han realizado a favor del espacio público o la Villavesa para volver a dar prioridad al vehículo privado. Por eso, os quiero anunciar que estamos dispuestos a retirar nuestra candidatura y mostramos nuestro compromiso público para apoyar a un representante independiente con el objetivo de seguir avanzando en la mancomunidad.